Díganse ya la que está acá porque aquí los hombres son trabajadores y las mujeres son bonitas. Y vendía cerveza águila. ¿Usted? ¿También? Ya la cagó. Yo pensaba que, bueno, entonces cerveza águila que se manifieste. A mí me gusta esa cerveza. ¡Fuerta! ¡Aguila! ¡Almero López! Para el ejército colombiano y la policía nacional. ¡Oye, Jami! ¡Allá! 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 ¡Prudente! ¡Prudente! Álvaro López ¡Para mi cabo, sierra! ¡Álvaro! ¡Vaya Culli! ¡Oye, Chino! ¡Y tus musicales! ¡Nelson Wilkes! ¡Quiero ver! ¡Y Iván Francisco Domínguez! ¡Y él sigue! ¡Sí! La oferta que me hiciste tú a mí No creas que te la voy a aceptar La oferta que me hiciste tú a mí No creas que te la voy a aceptar Yo pienso que puedo fracasar con eso ¿Qué se dice de ti? Y que te dejan tener lugar De un hombre más que aparentador Que de lugar de este amor te dejo Ni las olas del mar La vemos que se vienen y van Lo mismo es a tu construcción La vemos que se vienen y van Lo mismo es a tu construcción Lo mismo es a tu construcción La vemos que se vienen y van Serán aguacate O serán panela O un saco de café Pero algo bajo yo Con gocele por lo que hay este año Con Nelson Wilkes Pa' vender, pa' vender ¡Sí, señor! Oye, Chino Producciones Álvaro López Álvaro López Álvaro López Oye, los pueblos. Aleja. Arribaero. Oye. Mis astros. Fundación. ¡Oh! ¡Ay, Fletch! ¡Ay, ay! ¡Mipo! ¡Uy! A mi nieto, Wilmar Díaz Garcés, y su papá, Wilmar Garcés. Wilmar Garcés de Ciénaga, el único hijo bruto que me ha salido. Alvaro López. Baila, baila, que sí, que baila. Baila, baila, que sí, que baila. Hoy día después que te pago mal regresa a pedirle perdón. ¡Vamos! Hoy día después que te pago mal regresa a pedirle perdón. Conmigo no lo vas a encontrar, prefiero que me mate el dolor. Porque no lo pensaste la vez que estabas ni un capullo de flor Que el día que me entregaste mi amor lo despreciaste todo por él Hoy quieres pero yo no podré perdieras que derrarte el dolor Hoy quieres pero yo no podré perdieras que derrarte el dolor Que quiero que me derrarte el dolor Hoy quieres pero yo no podré perdieras que derrarte el dolor ¡Ay de la pataca! ¡Ella la cocina! ¡Baila, baila! ¡Alberto! 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 ¡Vayone Palma! ¡Para ti, Aracanbaca, Álvaro López! ¡Para ti, Aracanbaca, Álvaro López! ¡Álvaro Demostrado, porque ha sido rey!